El foyer del Gran Teatro Falla ofreció un programa doble con dos piezas cortas y en pequeño formato que conectaron Cádiz con la danza europea. La primera de ellas corrió a cargo de los holandeses Tuwang Dance Company, que presentaron su obra False Memories. En el mismo espacio tuvo lugar el estreno nacional de Save the Last Dance for Me, una coreografía del prestigioso Alessandro Sciarroni, de la mano de los intérpretes Gianmaria Borcilo y Gianfrancesco Giannini. En la sala central lechera, la malagueña Alessandra García presentó su mujer en cinta de correr sobre fondo negro, una obra que fue Premio Max 2022 a Mejor Espectáculo Revelación y Premio Ojo Crítico a las Artes Escénicas 2022, una pieza a modo de radiografía del ciudadano de Barrio Humilde. La jornada de danza del festival se despidió con la puesta de sol del jueves en la esplanada del Parador con el estreno de la obra Perseidas, de la compañía andaluza Dos Proposiciones Danza Teatro. Este sábado, última jornada de esta edición del festival Cádiz en Danza, con propuestas en el espacio entre catedrales, en la Casa de Iberoamérica y en el Gran Teatro Falla. ¡Suscríbete al canal!